La Peña Bética se llenó hasta la bandera para ver la actuación de la Chirigota, las armóndigas en salsa. Su nuevo repertorio asegura risas y momentos inolvidables con música muy pegadiza y letras divertidas, sentimentales y comprometidas de los temas más seguidos de la actualidad de nuestro país. El escenario de la Peña Bética se vio desbordado de mucho arte este pasado sábado. La Chirigota, las armóndigas en salsa han entrado pisando fuerte en este carnaval 2016. Sus 15 integrantes demostraron la pasión que sienten por esta fiesta y las ganas de divertir y hacer reír al público con ingredientes picantes y atrevidos dentro de su nueva salsa, puesto que las armóndigas darán que hablar no sólo por su música y letras, sino también por la interpretación que llevan a cabo. Su repertorio musical estuvo ligado a letras que enseñaron a los asistentes de la Peña Bética cómo bailar salsa o merengue o seguir una dieta. Además, no faltaron los temas de crítica social como el independentismo o la canción Por Favor, que alzaba un grito de esperanza e ilusión por la vida de aquellas mujeres que sufren cáncer de mama. La actuación de esas armóndigas en salsa culminó con Quiero que cantes conmigo, con la que quisieron destacar la relevancia del carnaval en todos sus aspectos para que nunca lo derroque nadie y que los corazones palpiten también saliendo a bailar.